¿Qué pasa, Rauls? Nuevo vídeo y hoy vamos a hacer una cosa que muchos no esperáis Como sabéis, tengo unas cajas con cosas, con cartas y cosas que me enviasteis vosotros hace mucho, mucho tiempo, muchos años Buscando dentro de las cajas algo interesante para grabar un vídeo, me he encontrado con que alguien me mandó esto Vale, lo tengo aquí, y aquí hay más, vale, tengo estos dos paquetes que son del año, a ver si pone... No pone el año del envío, tío, quiero ver si pone el año, pero rompí Vale, pues mira, tengo este paquete que lleva todo esto Hostia, que están caducados, casi Sí, 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 este está caducado, en el 2017 Creo que es el slime, los polvos estos que es para hacer slime, raro, mira, slime, buff, jelly buff, no sé qué es esto Y este es jelly buff, y esto qué es, hell snow, qué mierda es esto Vale, voy a intentar tapar cualquier marca, porque os juro que esto me lo mandó algún suscriptor, no me lo mandó a ninguna marca Me da igual de qué marca sea esto Pon 1x25g barra 088, buff, snow, ball, para aproximadamente 1,4 litros Qué es esto, no entiendo, voy a preguntarle a Violeta a ver si sabe y que me ayude Pero es que esto está caducado, mira, este está caducado Qué es eso Como veis, ya tengo en la habitación un cabezal, esto en la cama es nuevo, no lo había enseñado nunca, ¿no? Un cabecero ¿Qué es esa mierda? Es una planta de mentira, pero como si fuera una zanahoria Pero es una planta de zanahoria de mentira ¡No! ¿Por qué hay un peluche boca abajo tirado? No, es que es ok Bueno, es que no cabe ¿Duermes con esto? Es un secreto No, no es un secreto, eso no lo he tenido Necesito tu ayuda porque tengo un paquete, bueno, un paquete no, tengo muchos sobres de esos Pero es que eso no sé si se caduca alguna vez No pasa nada Eso es chulada ¿Qué haces? Estás preparando para enseñaros un truco de cómo se baja el pantalón Que tampoco sé por qué se pone el pantalón así, pero... No, es una chulada, pero la gente se va a olvidar de mí ¿Por qué? No, se me cago aquí ¿Cuál es? Yo quiero el violeta Eso es de la nieve ¿Qué nieve? Eso es lo mismo, eso no es de encima, eso es de nieve Para hacer bolas de nieve Que sí, míralo, míralo el papel Había un papel, eso llevaba un papel ¿Cómo vas a hacer una bola de nieve en casa? Con eso, claro, para luchar Mucha terza, acuerde ¿Qué te pasa en las manos? ¿Tienes muchas bolsas de estas? No sé lo que es ¿Qué te pasa en las manos? ¿Qué? ¿Qué te pasa en las manos? Me acaba de robar todo Escucha, tengo una idea Están caducados No sé lo que va a salir de ahí No sé qué es cada cosa Los vamos a mezclar todos Todos En el mismo agua Estás con... Su cama Con forma de cerdo Vamos, fuera, va Le ha cortado los pelos Los pelos de la cola Le ha cortado los pelos de la cola Porque se la arrastraban Eso es una caca ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tiene la cola muy larga Y le ha cortado los pelitos Y está ahora, pues, más aseada Más eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te piensas que tengo yo Los premios de comida? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vas corriendo, ven, sal, sal, sal Gira 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 Muy bien Arriba 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 Muy bien No, no Quiero mi sandía Mira, mira como devora Mira ¿Qué pasa? Mira Va a muerte, tío Mira Mira que poco os pega, eh Ya, ya, ya se ha acabado Ya, ya no queda Ya no queda Mira, mira como apura Ya no queda Mira que se está comiendo Mira, mira, mira que se ha llevado Coge la y anda Mira Mira, mira Ya está, ya está Mira Ya está Se ha enfadado conmigo, eh Mira, mira Mira, mira Besa por un recipiente de dos litros más o menos Va a mirar, va a mirar Que te apuestas que mea No sabía, meando Está meando ¿Qué? Si es 1,4 por cada suavele Echa ahí de todo Mira si cabéis Ten cuidado que no caiga nada Oh, oh Oh No, si te ha dado cuenta Tres Lo mezclo un poco Oh Escúchame que esto es nieve Claro, te he hecho Pero es como hielo ahora mismo Echa más, echa más, echa más Mira, mira, mira ¿Qué es esto? Esto es como nieve Pero espera Si lo mezclo más Queda mejor Me da poco asco esto ¿Te da asco? Si está guapo ¿No te gusta tocar esto? Mira, 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 mira Ya está, ya está Ya está bien ¿Quién me mandaría esto? A ver, déjamela Vale Está un poco blanda Uy, se ha roto Se ha roto Se ha roto Se ha roto Dos Uno Oh Si la gente le da ahora mismo el like al vídeo Te lo tiro yo a ti No Mira, 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 manito, mira, manito Como sube, como sube, como Uy, ponte, me toca Que no, que no Mira, mira, que está dando el like la gente Quiere que te tirara a ti ¿Qué? No tiras fuerte No, esto no puede tirar fuerte Como tiras fuerte Una, abre brazos Abre brazos Va, anda No ha valido otra Era de prueba Era de prueba Pues, va, dejadme hacer una gigantesca Que me ha muerto No Va, una Dos Y tres Lamentable, eh Lamentable Madre mía Y el pantón, tú sucio Rupert está mirando todo lo que hacemos Pero no puede salir Porque es que te lo comes Te lo comes todo Así que Un, dos Oh Uf ¿Qué haces? ¿Ha sido por el señor? Estamos, estamos en mi otra casa Bueno Estamos en la casa de mis padres Porque tiene bañera Vamos a hacer esto El slime este Que creo que está caducado Otra vez Y no sé ¿Qué va a pasar con esto? ¿Pero con calcetines? Digo, que es que no No, 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 no Y se mete Aquí en este cuarto Es donde he grabado mis primeros vídeos Estoy hablando voz baja Porque está mi madre ahí Y la habéis escuchado ahora mismo Y me da vergüenza Es que era mi madre La cama es la misma Aquí tiene la estantería Con muñecos Y unos pósters Ahora mi padre tiene esto Que se ha comprado una teledeto grande La estantería esa también Es la misma que yo tenía Eso es igual Esto también La mesa es la misma Yo aquí tenía mi ordenador Antes Y aquí jugaba Minecraft Hacia los vídeos La cámara la ponía por allí Con esa luz me iluminaba Mi cortina Aquí dentro no sé si queda algo Mío O mi madre lo ha tirado todo ya Vale Creo que no queda nada mío Si aquí dentro no sé qué hay No, esto no es mío Un bolso no es mío Eso es el trabajo mío De arquitectura Por ahí tengo apuntes Todos son apuntes Apuntes de la universidad Esto de aquí Oh my god Es la horla La horla Vais a verme a mí Ese soy yo Ese soy yo Escúchame Voy a subirme a mí Uh, 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 uh Vale, estos son más apuntes Más apuntes Creo que este rojo Es mi primer teclado Aquí tengo libros míos Uh, uh, uh Ese soy yo Estas fichas No sé qué son Pero tampoco son mías Estas zapatillas eran mías Con esto yo salí de fiesta ¿Sabes? Hace años Mi gorro de la piscina Eso es la maqueta Del trabajo feal de carrera Vale, he vuelto Vale Vamos a hacer una prueba Aguanta ¿Todo? Sí, echa todo Poco a poco Echa todo, echa todo Sí, ¿esto qué es? ¿Ves? Ya no está líquido Mira qué peligroso se está poniendo Te lo he dicho Que tienes que dejar Y poco a poco se va haciendo Vale ¿Quieres ver mi poco de gorila? Vale ¿Qué? Es un súper mega guay ¿Qué es eso, tío? Un poco de gorila Me encanta ¿Te gusta? Me encanta Pero a ver Me encantan estos pelincas Mira Que muera mucho Que muera mucho Esto es muy asqueroso Os lo juro que este No, no, eso me da mucho Oh, 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 oh Mira, mira Mira, mira ¿Sabes lo que parece? Moco de trebol Me encanta Eres como un sapo Ah, qué sapo es Buah, se está quedando ahí una pasta ahí Tú, bate y relájate ¿Y no hay una sensación de bailarse en esto? Ah, tú lo dijiste Ahora A pechugas Tú, bate y relájate Ahora parece que me hayan muerto Soy de aquí Qué ridículo Y con esa vista así Parece de salchipapa Sí, estoy muerto Está fría ¿Por qué te metes? No, no te puedo pagar Que eso sí está Así que pues Este unicornio ¿No te parece a verlo, ¿verdad? Tienes el de cuello rosa El cuello rosa Tienes el cuello rosa Hasta que ya salgo otra vez No, es igual Es la misma mierda, mira Hasta que el vídeo de hoy Darle un buen like Suscribíos Activa la campanita Y por favor Si me mandáis algo a mi casa Que sea algo más normal Que no sean estas locuras Que eso No sé No sé a qué le puede gustar Y que no esté caducado Ya sé que es culpa mía De haberlo dejado ahí muchos años Pero En serio ¿Quién me mandó esto? Si alguno de vosotros Fue el que me mandó esto En una caja Que me lo diga, por favor Porque están muy locos Estáos muy locos Hasta luego ¿Te gustó la vida, hermano? Te revienta ¿No? Te revienta La flauta Te revienta Es un escritor de la vida, tío Y a trolear Te revienta